Después de la terrible experiencia de la guerra civil española y la victoria del bando nacional, arranca una dictadura autoritaria como nunca antes se había visto en España. Cuando se acabó la guerra, el bando victorioso no tenía un plan concreto de forma de gobierno. Lo único que sabían era que iba a ser un estado fuerte, unitario y muy centralizado, con la religión católica como sangre latiente y un solo hombre al mando de la nación, el caudillo de España, el generalísimo Francisco Franco. Al llegar al poder, los sublevados querían deshacerse de todo lo que representaba la segunda república. Para ellos, un régimen totalmente ilegítimo. Tenían que hacer que España volviera a lo que ellos veían como su cauce natural y legítimo. Reivindican la antigua nación española en una visión profundamente nacionalista y adoptan un montón de sus símbolos históricos, estando el yugo y la flecha de los reyes católicos en la simbología del nuevo régimen y el águila de San Juan, en el centro de todo. El nuevo régimen es una dictadura personalista, con Francisco Franco como cabeza, corazón y columna vertebral. Contrario a lo que muchos creen, no se trataba de una dictadura militar o de una junta militar, porque, aunque el dictador era militar, el estado no dependía del ejército como corporación. Como era un gran general victorioso, Franco era visto como absolutamente legítimo por todos sus partidarios, usando ese argumento de que ganó la guerra como pilar de apoyo. Tenía mucho prestigio como un héroe de la guerra del Rif y, muchos años atrás, fue el general más joven de Europa. No fue necesariamente un gran estadista, pero sí un personaje muy inteligente y muy astuto para mantener el equilibrio político y conservar su poder de manera férrea. Los principales soportes institucionales y sociales del régimen fueron tres. El ejército, la iglesia católica y el movimiento nacional, la única organización política legal del estado. El ejército contribuyó con una parte sustancial del personal político de la dictadura. Integrados en la administración ministerial y civil, desempeñó un papel muy importante en el mantenimiento del orden y la seguridad del estado. La iglesia se mantuvo permanentemente fiel al régimen. Sirvió esencialmente para legitimar el estado y para proporcionar principios ideológicos fundamentales. Siempre se quedó con los ministerios más importantes, como el de educación o el de exteriores. Luego está el movimiento nacional, la falange española tradicionalista de las HONS, que empezó siendo simplemente la unión entre la vieja falange de José Antonio Primo de Rivera y los carlistas de la comunión tradicionalista. Pero iba creciendo cada vez más, hasta que después de la guerra civil ya no era un partido con una sola ideología bien definida, sino una gran unión de diferentes fuerzas políticas de derechas que apoyaban a Franco. Por eso, durante la dictadura, el régimen y los medios siempre se refirieron a la FETI de las HONS como un movimiento, no como un partido. Desde el punto de vista social, el régimen se apoyó en la burguesía agraria, industrial y financiera, así como en sectores más tradicionales de las clases populares, desde pequeños propietarios rurales hasta las clases medias urbanas. La dictadura franquista se referiría a sí misma como una democracia orgánica, es decir, que se representarían a las familias y a los sindicatos mediante una serie de órganos y ministerios establecidos por el régimen. Básicamente, en realidad no era democrática para nada. ¿Y Franco mismo? ¿De qué ideología era exactamente? Pues es difícil de definir. ¿Cómo que difícil? Si era fascista, vais a decir mucho. Bueno, es un poquito más complicado que eso. Si el franquismo consiguió sobrevivir durante tanto tiempo, se debió a la existencia de un factor determinante. El dictador fue súper capaz de adaptarse a literalmente todo, sobre todo al marco internacional y a las transformaciones socioeconómicas. Por este motivo, es complicado caracterizar y categorizar al franquismo. Franco simplemente era franco. Lo que sí podemos decir con total certeza es que fue un estado antiliberal, anticomunista, antiseparatista y totalmente en contra de la reconciliación, prefiriendo la persecución de sus enemigos. En cuanto a etapas, se puede separar la dictadura de Francisco Franco en dos franquismos. El denominado primer franquismo, comenzando inmediatamente después de la guerra civil, que fue un periodo de extrema pobreza, miseria, hambre y autarquía, es decir, de autosuficiencia para no tener que depender del exterior. Luego explicamos esto más en detalle. Y el segundo franquismo, caracterizado por una rápida recuperación económica a manos de los tecnócratas, la apertura al occidente y profundos cambios sociales. Después de 1939, el régimen franquista será una dictadura fascista a toda hostia, sin esconderlo, aliándose con la Alemania nazi y la Italia fascista. Aunque España mantendría una postura neutral y no participaría en la Segunda Guerra Mundial, por pura lógica, vamos, el país estaba totalmente destruido. Estaba muy claro con quiénes simpatizaba la nueva dictadura. Enviaron un grupo de voluntarios llamado la División Azul para ayudar a los nazis a luchar contra la Unión Soviética y ofrecieron recursos a Alemania como hierro, plomo y volframio, que era un material clave para la producción de armas. Pero Franco sabía perfectamente bien que España no estaba en condiciones para defenderse de un ataque aliado si se uniera a las potencias del eje, así que se mantuvo una postura de no beligerancia. Terminada la Segunda Guerra Mundial, España seguía totalmente destrozada después de la Guerra Civil y en un terrible estado de pobreza. Apenas había comida, así que tenían que recurrir al racionamiento. Y no ayudó el hecho de que el resto del mundo había cortado sus relaciones con España. Aunque no se metió directamente en la guerra, como habíamos dicho, su imagen se vio muy dañada por sus relaciones con Hitler y Mussolini y por los componentes fascistas del propio régimen. Por eso no le dejaban unirse a las Naciones Unidas y el país quedó aislado por el mundo exterior. El régimen decidió implementar una política económica de autarquía, de la organización por sí misma de la economía española para no tener que depender de importaciones del exterior. De esta forma, el Estado asume toda la producción para intentar convertir a España en una nación autosuficiente. Se crea el INI, el Instituto Nacional de Industria, una sociedad gestora estatal que va a impulsar la industria española promoviendo la creación de nuevas empresas estatales como Endesa y Seat. Y nacionalizó otras que ya existían, pero que eran privadas, como Iberia y Renfe. ¿Y funcionó esta política de autarquía? Pues no mucho. La producción no avanzaba y el paro solo aumentaba. Encima, va a haber una dura represión contra la oposición al régimen, que empiezan a armarse y formar grupos guerrilleros conocidos conjuntamente como el maquis. En este contexto de aislamiento y extrema pobreza, el régimen decide abandonar la vía del fascismo y adoptar una imagen católica, conservadora y anticomunista. El acercamiento al catolicismo serviría además como muy buen mecanismo de control de la España profunda, rural y tradicional. Van a empezar a tener papeles clave miembros de la iglesia, convirtiéndose estos en la cara pública del régimen, en vez de los farangistas, que no servirían de mucho para esa mejora de imagen que quería Franco. Hasta 1947, la España de Franco había sido simplemente el Estado español. Pero en 1947, para satisfacer al sector monárquico del régimen y para ofrecer una imagen de estabilidad institucional al mundo exterior, se aprobó la ley de sucesión en la jefatura del estado, que constituyó a España como un reino. Un reino con un trono vacío. Básicamente, Franco no tenía ninguna intención de dimitir. Tenía un par de condiciones. Que él seguiría siendo dictador y que él mismo elegiría quién sería el rey. ¿Y cuándo ascendería al trono este nuevo rey? Pues simplemente cuando muriera Franco. Sin embargo, en vez de elegir al heredero legítimo, el infante don Juan, hijo del rey Alfonso XIII, y que entonces vivía en Estoril, en Portugal, Franco veía con mejores ojos al hijo de don Juan, el infante don Juan Carlos de Borbón y Borbón, entonces un niño de 10 años. Se decidió que el joven Juan Carlos sería educado en España y bajo la tutela del dictador. Todas estas medidas de abandono del fascismo, de acercamiento a la iglesia y de mejoras institucionales, acabaron siendo positivas para el desarrollo de España. Ya que a partir de 1950, Estados Unidos empieza a mejorar sus relaciones con España, que ve como un potencial aliado anticomunista en el contexto internacional de la guerra fría. Los americanos ofrecerían una muy valiosa ayuda económica a España, y a cambio, Franco les dejaría levantar un par de bases militares en suelo español. Poco después, España por fin se une a las Naciones Unidas en 1955, y consigue establecer una muy buena relación con el Vaticano por su política nacional católica. A partir de 1957, empezaron a entrar al gobierno un montón de economistas especializados y bien formados que pertenecían al Opus Dei, gente como Laureano López Rodó y Mariano Navarro Rubio. Estos se llamaban los tecnócratas y querían liberalizar la economía española, mientras que la falange siempre estuvo en contra del libre mercado capitalista. Franco eventualmente les quitó la autoridad a los falangistas, que ya era más un estorbo que una herramienta útil para el dictador, y se la dio a los tecnócratas del Opus Dei. Estos pusieron en marcha el plan de estabilización de 1959, que oficialmente puso fin a la autarquía. Este fue el inicio de la etapa tecnocrática, que a su vez llevó a un enorme y rápido desarrollo económico. Con la nueva industrialización y la mejora económica, va a tener lugar un fuerte éxodo rural hacia las ciudades, y además muchos deciden buscarse la vida fuera de España. Se verá también un intenso proceso de urbanización a manos del Ministerio de la Vivienda, construyéndose rápidamente un montón de bloques residenciales por todo el país. Este desarrollo económico supondrá la creación de una nueva clase media protagonista de cambio social, moral y cultural, ligándose sobre todo al sector servicio. Algo que va a ser fundamental en ese creciente sector servicio es el turismo. Es en los años 60 cuando nace el turismo moderno en España, viajando un montón de extranjeros, sobre todo ingleses y alemanes, a destinos como la Costa del Sol, a Baleares o a Canarias, por ejemplo. A mediados de esta década, España ya es plenamente una sociedad consumidora. En esta etapa tecnocrática hay una reaparición de la oposición, aquella oposición que quedó aniquilada como consecuencia de toda esa represión años atrás. Pero ahora van a agruparse sobre todo en el extranjero. Muchos de ellos se reúnen en lo que la prensa franquista llamó el contubernio de Múnich, de 1962. El partido comunista va a ir configurándose como el eje más relevante de actuación y se produjeron las huelgas obreras más grandes que se habían visto en mucho tiempo. En 1968, bajo la presión de las Naciones Unidas, el régimen franquista le concedió la independencia a Guinea Ecuatorial y el año siguiente cedió el territorio de Ifni a Marruecos. Ya en los años 70 habrá posiciones distintas sobre la continuidad de la dictadura, formándose dos corrientes dentro del propio régimen. Los inmovilistas, también conocidos como el búnker, quienes querían mantener la misma mano dura autoritaria de siempre, y los aperturistas, quienes proponían introducir algunas reformas y abrir un poco el régimen a más participación social, pero siempre dentro del movimiento nacional. Al frente de los aperturistas estaba Manuel Fraga, y entre ellos también estaban los futuros demócratas, como Adolfo Suárez. Liderando los inmovilistas estaba el almirante Luis Carrero Blanco, el candidato número uno a ser el siguiente presidente del gobierno. Franco ya estaba muy viejo, además muy enfermo de Parkinson, y aunque seguiría siendo el caudillo hasta la muerte, estaba delegando más y más responsabilidades a otros de su entorno, entre ellas la jefatura del gobierno, que acabó pasando al almirante Carrero Blanco en 1973. Sin embargo, ese mismo año, Carrero Blanco fue asesinado en un espectacular y explosivo atentado perpetrado por el grupo terrorista ETA. Como respuesta, Franco nombró sucesor de Carrero a una de las figuras más duras del sector inmovilista, Carlos Arias Navarro, y se llevaron a cabo los últimos fusilamientos de la dictadura. Además, la crisis del petróleo sería otro duro golpe a la economía española en los últimos años del régimen. La última crisis del franquismo, con Franco prácticamente moribundo y el príncipe Juan Carlos como jefe de estado interino, sería la Marcha Verde, en noviembre de 1975, tras la cual España perdió su control sobre la provincia del Sáhara. Poco después, el 20 de noviembre de 1975, llegó el final. Después de casi 40 años gobernando España con una mano de hierro, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, a la edad de 82 años, murió. Tras su muerte, el príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón fue proclamado rey de España. El franquismo había terminado y una nueva era, con Juan Carlos I como rey, estaba a punto de empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!